Hola a todos, soy Recov y os traigo un vídeo bastante interesante, estamos en Fallout 76 y vamos a explicar cómo poder farmear este abrigo que estáis viendo aquí, que es el abrigo largo de cazador es un abrigo que solo nos lo puede vender un robot y este robot tiene un spawn un poco random pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser forzar ese spawn para que ese robot aparezca y podamos farmear varios de estos abrigos, estos abrigos se venden alrededor de unos 10.000 chapas a unos 15.000 chapas puede que algo más dependiendo de la persona que lo compre, pero como veis aquí podemos farmear un montón de ellos en este caso hay mucha gente que no sabe cómo sacar al robot, el robot realmente hay que hacer cosas que parecen realmente absurdas pero el robot aparece y bueno, hay 8 ubicaciones y las cuales vamos a ir a esas ubicaciones es importante o recomendable que tengáis esta carta en carisma que es la de agente de viajes como veis es solo una estrella y así nos vamos a ahorrar un poquito de chapas a la hora de viajar así que vamos a ir poco a poco a estas ubicaciones y en este caso, bueno, pues la primera vamos a ir desde la parte de arriba así que luego, bueno, me lío un poco, pero vamos, que son 8 ubicaciones y aquí como veis sería la primera sería en la heladería de Lady Janet, vale, lo que vamos a hacer va a ser viajar hacia allí y una vez estamos allí, como veis justamente abajo en la brújula nos está marcando ahí como una especie de icono de un helado ahí es donde sería la heladería, pues vamos a ir hacia allí, vale, va a haber trozos del vídeo en que os lo voy a poner un poquito a cámara rápida porque se hace un poco largo, pero quiero explicarlo bien, vale, como ya digo esto no es ningún truco pero sí que vamos a forzar ese spawn, vale, para que salga el robot aquí como veis en la heladería, pues bueno, hay unos pocos de necrófagos, los matamos así más o menos rapidillo, vale porque no son importantes y vamos a empezar a caminar a la parte de abajo, vale, lo que sería esta carretera, vamos caminando, vale intentar ir caminando ya que lo que tenemos que hacer es que el juego cargue en ese momento, vale si lo hacemos corriendo, es como que al juego no le da tiempo a cargar y el robot puede que no aparezca, vale yo como veis a veces me paro un poco para que, pues poco a poco pueda cargar bien, vale en este caso vais a ver que aquí no aparece nada, pero en realidad es posible o no que nos salga el robot, vale a veces nos va a salir el robot, a veces nos va a salir unos enemigos, pueden salir supermutantes, pueden salir perros pueden salir cualquier cosa, vale, necrófagos en este caso salieron arriba, vale, si veis que a veces que no sale nada aquí fijaros bien porque a veces salen encima de esas rocas, vale aquí como veis es otro ejemplo en el mismo sitio, vale lo que pasa que lo hice en otra partida aquí como veis sale otro robot, pero no es el robot que estamos buscando es uno parecido, vale, es un protetron, pero no es este, vale con este no podemos comerciar pero como veis aparece de ahí, vale en este punto a veces aparecen de aquí, de esa parte de ahí abajo y otras veces hay enemigos en la parte de arriba tenerlo en cuenta para daros cuenta de que de que si que lo habéis hecho bien, vale el siguiente punto sería en mamadolche, vale, los alimentos procesados de mamadolche vamos a ir hacia allí y aquí lo que vamos a hacer va a ser nos damos la vuelta y bueno, cuando aparecemos aquí en mamadolche lo que hacemos es, nos damos la vuelta vale, lo que vamos a hacer vamos a ir corriendo, voy a poner un poquito de cámara rápida vamos corriendo por esta zona de aquí esta carretera y cuando giramos a la derecha empezaremos a caminar, vale justamente en estos tres carteles empezamos a caminar vale, poquito a poco, vamos tranquilamente y puede que os aparezca algo en el medio del puente o al final del puente un poquito a la derecha vale, tener en cuenta que a veces vais a venir y vais a decir no me ha salido nada, no ha salido nada lo he hecho mal o algo no es que lo hayáis hecho mal, es que a veces tarda en cargar o no os habéis fijado bien donde salen, vale a veces salen justamente ahí donde justamente estoy apuntando ahora salen normalmente ahí, vale pueden salir super mutantes, como ya he dicho perros, cualquier cosa pero en este caso, como veis ha aparecido aquí un un carroñero, creo que era que está corriendo de un pollo vale, o sea, hay cosas super random, vale como esto pero esto, si no lo hacéis así no va a aparecer vale, o sea, tenéis que hacer en este mismo sitio, vale tenéis que hacerlo así vale, justamente aquí como veis pues aquí os estaba intentando marcar de que normalmente salen ahí vale, ahí es donde normalmente salen pero a veces pueden salir, como ya digo si veis que no sale nada volvéis un poquito hacia atrás y veréis que a veces sí que sí que salen, vale bueno, en lo siguiente nos vamos a deportes de invierno vale, lo mismo viajamos hacia allí en este caso, pues nada más aparecer vamos a girar a la derecha vamos a ir caminando directamente en este punto vamos a ir caminando como ya digo, en todos estos puntos puede aparecer el robot que comerciamos con él, vale el robot que puede que tenga el... lo que sería el abrigo, vale es recomendable también si tenéis el abrigo si ya lo tenéis llevarlo puesto porque a veces no sé por qué el juego se motiva y te da otro, vale aquí como veis bueno, pues lo que tenemos que hacer es rodeamos este coche aunque parezca absurdo y volvemos hacia atrás pero es así y... normalmente aparecen arriba, vale en este caso aquí me apareció pues un aprendiz de colono que está corriendo ahí de... bueno, va detrás de una zarigüella porque se la quiere comer vale, pero bueno en este caso pues no... hemos fallado por decir así, no o sea, no nos ha salido vale, aquí esto es en otra partida vale, para que veáis normalmente salen aquí arriba normalmente, vale como ya digo pueden salir supermutantes o cualquier enemigo vale, o puede salir algo que no sea ningún enemigo vale, simplemente sale algo en este caso sale un poco más abajo pues el monstruo de Grafton vale, puede salir un poco más abajo pero bueno lo siguiente nos vamos a ir a la mansión Riverside vale, lo mismo viajamos hacia allí y hacemos exactamente pues lo mismo vale, estamos buscando en estas ubicaciones estamos buscando el robot con el cual comerciamos vale, después una vez lo encontramos voy a deciros lo que nosotros hacemos vale, para poder farmearlo si estáis jugando en solitario vale, con ningún amigo ni nada simplemente vais a tener una oportunidad vale, porque en el momento en el que os soltáis al robot y os vais o lo que sea pues simplemente desaparecerá vale, pero si estáis con amigos podéis aguantarlo y podéis farmearlo cambiando de personaje y tal que es lo que veréis al final del vídeo el cual pues podemos ir sacando varios abrigos como ya digo no sé por qué el juego si llevamos el abrigo puesto es como que se motiva más o algo y aparece más fácil el abrigo vale como veis aquí simplemente hemos caminado por esta carretera vale, aquí empezamos a caminar hemos corrido un poco al principio ahora empezamos a caminar más o menos por aquí y en esta parte claro, esto lo empecé a grabar así era como de noche entonces quería que se viera un poco mejor pero bueno aquí justamente me aparecen super mutantes vale, no se ven muy bien pero aparecen aquí los super mutantes y justo por ahí es donde puede aparecer el robot vale no siempre aparece como ya digo a veces nos aparecen enemigos a veces nos aparecen simplemente un colono un carroñero cosas así que no nos van a hacer daño o sale algún ojo bot algo así pero lo que estamos buscando es el robot ya sé que muchos lo conocéis como ya digo pero hay mucha gente que no conoce estas ubicaciones o no se lo sabe bien o incluso tengo amigos que no saben todavía buscar o como forzar este spawn del robot vale pues eso era en Riverside y luego nos vamos a ir a la estación de Charleston esta es la que más o menos todo el mundo conoce pero en Charleston aquí en esta estación hay dos puntos vale hay dos maneras de sacar el robot la primera sería la que todo el mundo conoce vale vamos a ir caminando por aquí por la parte de la vía vamos a ir bajando vale si hay algún camp más o menos por aquí a la izquierda que suelen haber es posible que aunque hagamos esto no aparezca el robot o ningún enemigo ni nada vale a veces sí a veces no depende a veces hay un camp y a veces es posible que eso pues no salga vale pero lo único que tenemos que hacer es llegamos a final de este puente cuando llegamos al final nos damos la vuelta como ya digo parece algo absurdo pero de esta manera vamos a forzar el spawn del robot vale en este caso al volver como veis ahí aparece el robot que estamos buscando vale que es el protectron este que va con el brahman y va también detrás con un par de ojo bots vale un par de ojo bots que están ahí detrás del brahman que no se ven ahora vale y como he dicho antes yo en este caso aquí justamente yo llevaba puesto el abrigo el abrigo largo de cazador lo llevaba puesto y como vais a ver justamente cuando le doy a comerciar y me voy a los atuendos me aparece el abrigo vale es lo que os estaba diciendo este abrigo como veis nos va a costar si tenemos el carisma subido nos va a costar alrededor de unas 710 chapas como estáis viendo ahí más o menos si no lo tenemos subido nos costará alrededor de unas 1000 chapas más o menos este abrigo se puede revender como he dicho anteriormente se puede revender en tu camp o tradeando con alguien se puede vender por chapas alrededor de unas 10.000 chapas a unas 15.000 18.000 depende también de la persona que lo compre vale aquí como veis en otra partida hice lo mismo pero en este caso quería que veráis que bueno que también salen super mutantes y salen otro tipo de enemigos vale en este caso bueno pues lo matáis y ya está tenéis una oportunidad por cada servidor es decir que si os ha salido ya el robot no sigáis buscándolo en más ubicaciones porque no va a volver a salir tendríais que cambiar de servidor en este caso como veis es en charleston también pero en vez de tirar en la parte hacia abajo tiramos la vía hacia arriba vale vamos a tirar al puente que hay en la parte de arriba vale nada más aparecer ahí en la estación de charleston y vamos a venir caminando al principio podéis correr un poco pero normalmente esto se hace caminando para que al juego le dé tiempo a cargar vale esa animación que va a hacer ya sea con el robot o con unos super mutantes o lo que sea lo que vaya a spawnear básicamente vale esto lo tiene que ver como veis llegamos más o menos a la mitad de lo que sería el puente y cuando llegamos a la mitad del puente pues volvemos vale simplemente volvemos caminando y al volver caminando en este caso pues aquí aparecieron un par de cucarachas y luego apareció también no sé si era un colono pero como ya digo puede saliros un enemigo puede saliros el robot puede saliros vale es aleatorio vale aquí como veis ha salido un colono y va con un par de hobots o sea a veces aparecen cosas que no nos van a hacer daño ni nada vale aquí como veis otro ejemplo en el mismo sitio que ya era un poco más de día no era tan de noche sale pues unos hobots de estos de los protectores que simplemente pues pasa de largo y ya está no pasa nada vale básicamente pero sí que es posible que pudiera salir el robot otra de las ubicaciones en este caso sería en flatwoods vale en este sitio tenemos que ir un poquito bastante adelantados vamos a ir a flatwoods y vamos a tirar bastante hacia adelante vale vamos a ir corriendo sin problema vale vamos por toda esta carretera y aquí pues hay como un par de sitios donde te pueden salir vale por decir así vale o sea es el mismo sitio vale pero depende donde miremos aparecen en un sitio o en otro vale simplemente continuamos esta carretera hacia arriba vale yo cuando llego más o menos a este coche suelo tocar el coche yo que sé por manía lo suelo tocar vale pero no es necesario es una tontería vale y nada simplemente llegamos al siguiente coche que hay un poco más adelante como veis yo me voy parando un poquito para que le dé tiempo a cargar y tal vale y cuando llegamos a este coche de aquí simplemente puede salir o aquí o justamente en medio de la carretera en este caso vale como veis es un poco de noche no se ve muy bien pero en este caso me vuelve a aparecer aquí un ojo bot de los protectores vale puede salir cualquier cosa vale o sea puede salir cualquier cosa en este caso pues como veis el ojo bot de los protectores ahora vais a ver también en otra partida que era un poco más de día para que vierais bueno pues otra cosa que me salió pero en vez de aquí sale en aquí en la curva en lo que sería en la curva como veis aquí me ha salido un sanguinario y simplemente ha salido en la curva vale por eso digo que a veces salen o ahí o en medio de la carretera vale tenerlo en cuenta y ya queda poco vale vamos a ir a la a la última ubicación en este caso que sería la estación de Grafton vale en la estación de Grafton pasa lo mismo sí que aquí a veces a mí me falla vale a veces no sé por qué vengo y no aparece nada pero normalmente si lo hacéis bien no va a haber problema vale aquí más o menos yo he puesto cámara rápida pero ir caminando vale hacerlo caminando cuando llegáis más o menos a la vía debe aparecer algo vale en este caso como no aparece nada aquí en medio porque normalmente aparece aquí en medio y están como yendo hacia abajo vale subes un poquito más hacia arriba y en este caso pues estaban los supermutantes ahí esperándome pero vamos que bueno que en este caso eran supermutantes y en otros casos pues ya digo a lo mejor puede ser un colono puede ser el robot puede ser vale depende depende de la ubicación y ahora bueno pues ahora bueno os enseño el último en otra partida como ya he dicho antes que lo he hecho dos veces vale o sea lo he hecho dos veces he hecho una partida lo que era muy oscuro y luego intento hacerlo pues que se vea bien en este caso pues como veis creo que era pues no sé si era un carroñero un colono también que iba detrás de una zarigüella en este caso pues un colono que iba detrás de la zarigüella pero podría ser podría salir tranquilamente el robot en este caso para farmearlo lo que hacemos es cuando nos sale el robot vale es tan sencillo como estar con un amigo y bueno una vez sabemos todas las ubicaciones y ya hemos sacado el robot por ejemplo pues esta sería una de ellas le damos a comerciar y si no nos sale lo que estamos buscando lo único que tenemos que hacer es decirle a nuestro amigo en este caso yo le dije a Vengador viaja hacia aquí te aguanto el robot y cuando el venga yo lo soltaré vale en este caso de esta manera el robot no se va a escapar y no va a desaparecer vale lo que vamos a hacer es una vez llega Vengador como veis yo suelto el robot el le da al cuadrado y lo aguanta de esta manera no lo vamos a perder y yo simplemente salgo del mundo vale y cambio de personaje debéis tener varios personajes creados vale en este caso yo voy con mi segundo personaje cuando llego le aviso a Vengador le digo suelta el robot le doy a comerciar y vuelvo a mirar en atuendo a ver si le aparece pues algún nuevo abrigo vale en este caso que es lo que estamos buscando si no me sale en este caso Vengador hace lo mismo se cambia de personaje después vuelve vale luego lo hago yo otra vez y así y lo estamos haciendo los dos constantemente y es un no parar vale entonces a veces le sale a él el abrigo a veces me sale a mí cada vez que cambiamos de personaje lo que es el el ítem que tiene el robot va cambiando vale se va a ir cambiando vale entonces en este caso vamos a poder farmear bastantes abrigos nosotros normalmente cuando lo hacemos nos tiramos bastante rato con paciencia vale igual nos tiramos una hora dos horas no sé algo así vale en plan loco y vamos sacando bastantes abrigos la verdad en este caso pues tenemos un bastante vengador también tiene unos cuantos y vamos a ir sacándolos de esta manera como ya digo simplemente tú aguantas el robot y mientras tu amigo está cambiando de personaje y viene luego tú sueltas el robot lo coge él sales tú cambias de personaje vuelves lo suelta él y así vale y es constante vale y entre los dos de esta manera lo vais a sacar si lo hacéis en solitar os costará más encontrar el abrigo pero bueno tampoco es imposible así que nada poco más espero que os haya servido si os ha gustado votad me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!